Mueve el tiborón y la mueve la ballena La mueve el rocudrino y calzana en la cima Y la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal cuando se mira al espejo Hay que mover las pollitas al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Al ritmo de la cumbia y moviendo la solita Y la mueve la sirena, y el caballito del mar, y la mujer corazón, vamos todos a moverla, al comparte esta canción. Y la mueve la sirena, y la mujer corazón, vamos todos a moverla, al comparte esta canción. Y la mueve la sirena, y la mujer corazón, vamos todos a moverla, al comparte esta canción. Y la mueve la sirena, y la mujer corazón, vamos todos a moverla, al comparte esta canción. Y la mueve la sirena, y la mujer corazón, vamos todos a moverla, al comparte esta canción. Y la mueve la sirena, y la mujer corazón, vamos todos a moverla. Y la mueve la sirena, y la mujer corazón, vamos todos a moverla, al comparte esta canción. Y la mueve la sirena, y la mujer corazón, vamos todos a moverla, al comparte esta canción. Y la mueve la sirena, y la mujer corazón, vamos todos a moverla, al comparte esta canción.